El premio se entregaba en solemne acto a efectuarse el día 7 de edición. El monto del premio es único e indivisible, se mantiene en la cantidad de 200 mil pesos en efectivo, diploma incluido, y la universidad obviamente espera que la convocatoria de este año supere la convocatoria del año anterior y que se reciban una mayor cantidad y una mayor calidad en cuanto a los originales participantes. En efecto, desde siempre la universidad ha creído que la sola trascendencia, el nombre de Manuel López Velarde y Voluna, justifica el mantenimiento de un reino de poesía, de un festival internacional de poesía, en un ámbito propicio observado a la mejor expresividad de los creadores del año. Entonces, gracias por la respuesta que he tenido. Este documento, este documento de este país, se ha incrementado la cantidad y la cantidad de los trabajadores que se han presentado y que ya se está convirtiendo en el modo de los tiempos más importantes del poesía. Gracias. 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 Gracias.